Es inadmisible que personas que no han pasado por un concurso oposición, que no han demostrado su mérito y capacidad, que han sido puestas a dedo por ustedes y que cobran sueldos muy altos, hayan recibido durante ocho años ayudas sociales. Voy a empezar con el boletín del Ayuntamiento de Madrid de 28 de octubre de 2004, que es cuando se inicia esta cuestión. Recién aterrizado prácticamente el equipo de Gallardón, asistimos, y esto es importante destacarlo, al desembarco en el Ayuntamiento de Madrid de la Corte del actual equipo de Gobierno. De esa serie de personas, como coordinadores generales, secretarios generales técnicos, directores generales u órganos asimilados, gerentes de distrito, gerentes de organismos públicos, estoy leyendo el BOE, el boletín oficial de la Ayuntamiento de Madrid, gerentes y consejeros de empresas municipales. Bien, el apartado cuarto señala, los titulares de los órganos directivos tendrán derecho a las prestaciones sociales reconocidas a los funcionarios del Ayuntamiento. ¿Qué se deriva, señora alcaldesa, de esta realidad? Que han estado durante ocho años disfrutando de ayudas sociales a aquellas personas que no las necesitan. Y desde ayer, y desde ayer, las personas que las necesitan no las van a poder disfrutar. Hay una sentencia, y no lo dice UPIDE, lo dice un magistrado del Juzgado de lo Social número 32 de Madrid. Pugna contra la más elemental lógica. Pugna contra la más elemental lógica. Lo que ha sucedido estos ocho años en el Ayuntamiento de Madrid. Que se aplique a los órganos directivos en relación a las ayudas sociales al amparo del acuerdo del Pleno de 2004. El que acabo de leer. El que ustedes aprobaron. Señores, porque esto sí que es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Voy a poner algunos ejemplos, sobre todo para que los ciudadanos de Madrid lo conozcan. Por ejemplo, el Coordinador General de Protección Social e Igualdad. Qué curioso concepto de la protección social y de la igualdad. Que gana 80, casi 90.000 euros. Una ayuda por 674 euros. Curioso concepto. La directora general de igualdad de oportunidades. Curioso concepto de la igualdad de oportunidades. Una persona que gana 85.000 euros, 593 euros de ayuda social. Director general de inmigración y cooperación al desarrollo. 1.102 euros. Una persona que gana 85.000 euros. ¿Necesita realmente la ayuda social? Director gerente de sector público y política financiera. 1.184 euros. Una persona que gana 85.000. Pero vamos a dar algún dato, no del Ayuntamiento de Madrid, sino de las empresas municipales. Para que sepamos el concepto de justicia y el concepto de rigor y seriedad con las ayudas sociales. Y hay que dárselo a quien lo necesita. ¿Qué es el sentido de esta propuesta? No a quien no lo necesita. El gerente del Teatro Español, con 68.000 euros al año en el año 2011. Todos estos datos son del año 2011, de hace tres días. Ayudas sociales por 645 euros. El gerente de servicios centrales, con un sueldo de 71.000 euros al año. Ayudas sociales por valor de 300. Directora de fiestas populares, 74.000 euros al año, 498. Y el gran premio, el gordo, señores, el gordo de la lotería, una persona que gana 128.000 euros al año, 128.000 euros al año. El director artístico del Teatro Español, una ayuda social de 165 euros. ¿Tiene esto sentido? ¿Alguien no puede defender esto? ¿Alguien que tenga dos dedos de frente lo puede defender, señores? Esto es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. Y ahora recortamos las ayudas sociales a todos. ¿Les parece una gestión responsable? ¿Les parece que tiene algún tipo de argumento? Simplemente pido rigor, seriedad y responsabilidad.